Amores que se fueron Amores que se fueron Amores que se fueron Dejando en tu alma Negros que el vellino Igual que a las espumas Que dejen a los que a mí Te van tus ilusiones Siendo destrozadas Por el remolino Espumas que se van Bellas rosas viejeras Se le van en lanzantes Y pequeños cupos Formando al palizante Ya nunca volverán Las espumas viajeras Como las ilusiones Que te depararon Dichas pasajeras Espumas tembladoras Van retratando amores Y bellos recuerdos Que deja la vida De trenzan en coronas De blancos a saber De rosadas Y además Cuando llevan flores Pero siempre en mi casa Espumas que se van Espumas que se van Espumas que se van Que te depararon Dichas pasajeras Como las ilusiones Que te depararon Dichas pasajeras Dichas pasajeras Gracias.